Hola que tal amigos, gracias por haberle dado click a este nuevo video Y es que en esta ocasión les traemos algo bastante interesante Cuando se trata de organizar fiestas y fiestas en grande No hay lugar como la Huasteca ¿Por qué les digo esto? Porque aquí es bastante común que la gente contrate las famosas bandas de viento Y ahorita van a ver a lo que me refiero Porque van a escuchar como es que suenan, como es que se siente aquí realmente Y es que nos encontramos en la comunidad de Pahuatlán El lugar donde se concentra el mayor número de bandas Y es así como comenzamos este nuevo video Nos encontramos aquí en la comunidad de Pahuatlán, Hidalgo Hoy venimos a visitar una banda muy famosa De tantas que existen aquí en la comunidad Estamos aquí con el maestro Severiano Que acá detrás de nosotros integró esta nueva generación El señor fue un fundador de esta banda hace 40 años Aquí ahorita nos estaba comentando de que él fue un fundador Ahora ya tiene otra nueva generación Que también les está enseñando una nueva, bueno, las melodías Que son muy, muy escuchadas aquí en la Huasteca Vamos a escuchar un poquito a Cruz Porque don Severiano no habla mucho el español Habla más aquí el idioma náhuatl Este, me llamo también, ¿desde qué más? ¿Es pehuate, chivas, nevanda, de viento? ¿Desde qué más? Sí, hace 40 años ¿40 años? ¿Cuál era la banda? Bueno, lo que nos dice el señor Este, que empezó hace mucho tiempo, hace 40 años Que ha pasado de generación en generación En este caso, les ha enseñado que está acá atrás su banda Que se llama Gilgueros Y antes, hace 40 años Que empezó, se llamaba Banda Sinfónica Bueno, donde yo era mis tatanías Este, Taya Huica, Chichigua Este, Taya Huica, mis tatanías más Cángamesh, contratarúa Secano Dice que ellos son los más tradicionales Xochipilzáhuatl, canarios Y muchas más que tienen su repertorio de su banda Y él está dispuesto a ir a cualquier fiesta Este, que es muy solicitado en 15 años Bodas y bautizos X cosas En varias, este, en cualquier evento pues Bueno amigos, ya acá estamos, este Acado Cruz Estaba preguntándole, igual en el idioma náhuatl Aquí no nos metemos mucho porque, pues Aquí su servidor No, no sabe el idioma náhuatl Bueno, en este caso pues ya le preguntó Le hicimos unas pequeñas preguntitas, ¿verdad? Y este Bueno, acá tenemos a la banda de Gilgueros Vamos a pasar a conocer Y a que nos toquen una bonita melodía De tantas que se escuchan aquí en la Huasteca ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Bien Bueno, acá tenemos los amigos que nos están viendo Acá nuestros seguidores en YouTube No sé si nos pueden tocar ahí algo, una melodía De tanta que se escuchan aquí en la Huasteca ¿El canario? Bueno, escuchamos el canario Hasta adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 cómo surgió la banda, pero también queremos hablar con los integrantes de la banda porque al final de cuentas ellos son los que tocan y a ver quién es el bueno, el que quiere hablar con nosotros, sin pena, sin pena la cámara, pasen todos, al final de cuentas son una banda, nos contaba el señor Severiano que son ya tercera generación de bandas y son casi todos familia o sea lo que ustedes se dedican, estamos estamos viendo canciones famosas de ustedes para que no se tocan, pero cómo es que surge ustedes, desde niños les inculcaron a pertenecer a la banda, ustedes quisieron entrar o cómo es que pasó? bueno cuando tocaban mis tíos bueno, ellos son mis tíos, que empezó con mi abuelo, bueno mi abuelo empezó con los abuelos ya con los que empezaron luego entraron mis tíos, luego ellos empezaron, luego empezamos a admirar a ellos, empezamos a ensayar nosotros también, bueno nietos, nietos de mi abuelo, sí, empezamos a tocar desde el principio las platillas, estaba más antes tocando con la mano así, ¿esta? empezamos a escuchar, se va asombrando los sonidos, se empieza así y les gusta tocar la música, o sea ustedes, si es lo que más les llamó la atención les gusta el sonido que trae, el ritmo, y ustedes vieron en esto una forma de que se dieran a conocer porque también dicen que van a fiestas, van a los lugares donde los quieran, donde quieran escuchar por ejemplo bandas, digo bandas bodas, sí, fiestas patronales vamos, también fiestas patronales como por ejemplo aquí en la iglesia, el carnaval que lo hacen, estos unos 7 días lo hacemos ahí también van y toca, y digamos cuál es el tiempo así que toca, no sé, una hora, dos horas todo el día, todo el día, empezamos ese lunes hasta el domingo, hasta el siguiente domingo amanecemos y empezamos ese lunes todo el día, toda la semana todos los días, a los 8 de la mañana hasta las 11 de la noche un buen aguante, tienen buen pulmón, eso es el carnaval, pero fiestas fiestas patronales, otro que es tradicional, sería fiestas de muertos, el chantolo, ahí también todo empezamos ese chantolo, empezamos de las 9 hasta las 6 de la tarde son 5 días, son 5 días también, tocando, 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 tocando un obstructo, tocando, 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 tocando un deducto, uno, profito, o claro, de tal, de tal, de tal, del engagemol, a algo, por ejemplo todo elachel, el FA con el jefe, que sigue la leyenda del believeano la historia transn Música Bueno amigos, se salió perfecto Vamos a escuchar otra melodía Se llama de la Sierra de la Ciudad Igual también se las piden mucho en las fiestas Bueno, adelante amigos Escuchamos Y a ver si bailamos tantito Música 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 Bueno amigos De aquí este Tenemos al Al encargado de la banda Bueno estamos aquí con José Hernández Es el encargado de la banda amigos Este está ubicado aquí en Pahuatlán Hidalgo En el municipio de Huejutla Aquí tenemos Nos va a dar un poquito Una información Para cualquier contratación Cualquier evento que ustedes tengan Los pueden venir aquí A visitar a la comunidad Le vamos a pasar aquí No sé si tengan Algunas redes sociales Whatsapp Face Face Música 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 Y mi número 7712 83 10 58 7712 83 10 58 83 10 58 Ok Bueno amigos Aquí ya nos están pasando Esos números De De Whatsapp Por ahí si se quieren comunicar Este Para cualquier contratación Aquí en la comunidad Vengan a visitarlos Y ya escucharon las melodías Que tocan Y se escuchan Excelente Por ahí también nos estaban Este Preguntando Este De que No sé si Si alguien por ahí Una disquera Que les quiera proporcionar Su ayuda Este Sería Bienvenida acá Para la agrupación La banda Porque también Este Ya se quieren Lanzar En algún disco Por ahí Si 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 les interesa Pues aquí está Les dejamos el número Aquí abajo Y este Pueden comunicarse Con Con la banda Jilgueros Bueno amigos Antes de finalizar El video No sé si nos quieran Regalar la última melodía Por ahí Estaba escuchando De Sueltsipitzau Ya para cerrar Nuestro video Y despedirnos amigos Escuchemos esta Esta bonita me da los días Adelante Chavos 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro video Sería todo, agradecemos a la banda Por brindarnos Este tiempo Y escuchar Bueno amigos, sería todo Y hasta la próxima amigos Bye bye ¡Gracias!